hablaremos sobre Otto Pérez Morina, que nuevamente solicitó al tribunal que lo juzgara en caso la línea le otorgue arresto domiciliario. Esto porque desde ya hace varios días se sabe que pues presenta quebrantos de salud. Hugo, Hugo Morales con nosotros para que pueda darnos detalles. Adelante, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenos días. En el tribunal de Mayor Rías de Coben, el abogado defensor César Calderón, nuevamente solicitó que a su patrocinado pues se le pueda modificar la prisión preventiva que tiene desde hace cuatro años, tres meses, con un arresto domiciliario. Esto basado en diferentes circunstancias, el tema de la salud, que casi el 95% de los acusados del caso La Línea gozan de un arresto domiciliario, que no hay peligro de fuga, que no hay peligro de que se pueda perjudicar bajo del Ministerio Público, específicamente que el mandatario puede influir en testigos peritos para que estarán declarando en el juicio del próximo dos mil veinte. Además, también hacía mención de que en su momento, en el dos mil quince, fue el propio Eoto Pérez Molina quien se presentó voluntariamente ante los tribunales de justicia para resolver su situación legal. El tribunal le dio la oportunidad al funcionario para que pudiera dar algunas palabras y él reiterando lo manifestado por su abogado de que él no tiene la intención de escapar, no tiene la intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público, únicamente solicita un arresto domiciliario considerando de que se ha excedido en el tema de la prisión preventiva. Las juezas del tribunal han hecho el análisis de esta petición y la rechaza. Esta cuenta otopista ya constituirá privado de su libertad el marital Zavala, porque a criterio de las juezas, el abogado no logra convencerlas de que las circunstancias del caso La Línea han variado para poder creer que otro Pérez Molina no podría bien escapar de la justicia o influir en el debido proceso. Además, que para marzo de dos mil veinte está programado el inicio del debate oral y público. Es información, amigos, en el caso La Línea, regrese con ustedes al estudio principal de todo motivo. Bueno, Hugo, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes entonces para ver cuál será la respuesta que dará en este caso el juez competente. Esa es la solicitud que se realiza por parte del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha solicitado arresto domiciliario. Todavía no se han dado las conclusiones al respecto. Veremos qué sucede.